Vamos a ganar otra agrupación, una agrupación que se fue también en 1970, estamos hablando de los Freddy's de Manhattan. ¡Gracias! 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 La lágrima le vi, llorando por sus ojos, cuántas veces tu sonrisa disipó, lo cruel de mis ojos. El cariño que perdí, nunca pa' regresarás. ¡Gracias! La lágrima le vi, llorando por sus ojos, cuántas veces tu sonrisa disipó, lo cruel de mis ojos. El cariño que perdí, nunca pa' regresarás. El cariño que perdí, nunca pa' regresarás. El cariño que perdí, nunca pa' regresarás. Ahí quedó el gobernito de los Freddy's de Guadalajara, Jalisco. Vamos a recordar otra agrupación, otra agrupación también que surgió en ese mismo tiempo, Grupo Indio, uno de los grandes agrupaciones también de 1970. Hay un tema que se llama Eres mi mundo, para aquellos grandes. Amor de juventud, claro, que si te la tengo, aguantas. Hay un tema que se llama Eres mi mundo. Eres toda mi respiración, y en las noches eres mi avanción. Otros ven las estrellas, ahí su brillar. Y para mí el cielo es tu mirar, como el amor necesita el sol. Así busco siempre tu calor, así busco siempre tu calor. Si te vas, me guste de mí, me haces sentir felicidad. Si mi mundo solo es tu mirar, si mi mundo solo es tu mirar. Eres noche y eres día también. Si te vas, me guste de mí, me guste de mí, me guste de mí, me guste de mí. Todo mi mundo nunca va a dar sin ti. Si te vas, me guste de mí, me guste de mí, me guste de mí. Si te vas lejos de mí, me haces sentir felicidad. Si mi mundo ama eres tú, eres noche y eres día a día Si te vas de conmigo, todo mi mundo acabará Todo acabará, todo acabará sin ti En 1990 o 90 o menos, era cuando la barba toda la tenía negra Esto se llama amor, amor de juventud Por tantas cosas que viví yo junto a ti Pensaba que nunca podía querer a nadie Que pronto fui, pues yo empezaba apenas a vivir Tú fuiste mi primer amor de juventud Amor que nos abre las puertas al mundo nuevo Pero acabó y una nueva historia comenzó Y descubrí que el amor nunca se va Solo cambia de color, pero bello igual Aquello fue fantasía que me cegó Un oasis que me ahogó En medio del mar Pero lo que siento hoy por ella no es igual Hoy no hay fantasía, hay realidad Yo aún no hay fantasía, hay realidad Yo aún no le prometo darle un cielo a todo mar Solo trataré de amarte más Música Y descubrí que el amor nunca se va, solo cambia de color, pero ve igual Pero yo no le prometo dar el cielo como un mar, solo trataré de amar el mar Todavía puedo primo, todavía puedo La canción es muy bonita, habla de aquellos amores O de aquella tradición cuando se conquistaba a la mujer ya se perdieron esas costumbres De que regala unos rosas, manda cartas, oh ya no Juro teléfono, y no se habla sino se testea, ¿verdad? Hoy ya no se escriben cartas para enamorarse, ahora las flores no se ven ¿Dónde ha quedado aquel romance? Ya no existen los poemas para conquistarse, ahora solo se manda y ves Ya nadie entrega chocolates Pero me niego a renovarme en mi manera Hoy te confieso que quisiera Amarte a la antigua, llenarte mi vida Llenarte de rosas, darte canciones, darte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Ahora los amores duran solo un instante Pero lo nuestro es al revés, cada minuto es importante Pero me niego a renovarme en mi manera Hoy te confieso que quisiera Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de rosas, darte canciones, darte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Tomarte la mano, abrirte la puerta, escribirte poesías Amar como antes Eres todo lo justo como te soñé Y te aseguro que donde estés Quisiera Quisiera Amarte a la antigua, entregarte mi vida Llenarte de flores, cantarte caricias, pintarte caricias Amarte a la antigua, robarte sonrisas Llenarte de rosas, llenarte de besos Llenarte de besos, abrirte la puerta, escribirte poesías Amarte como antes Amarte a la antigua Algo de Vicente Fernández, el compositor Joan Sebastián Ay te va gente Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con el alma rota Por no tener conciencia del abismo Por no medir los pasos que tomar Por no medir los pasos que tomar Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con el alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón, ahora si te he pegado? Es cara, cara, cara la traición y al fin te la cobrás Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy, con el alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente corazón, ahora si te he pegado? Es cara, cara, cara la traición y al fin te la cobrás Por no medir los pasos que tomar Por eso es que me ha dado a la derrota Le hice una canción a quien yo amaba Y ahora estoy como estoy, con el alma rota Eso es El ritmo de la vida La quieren como Marisela? El ritmo de la vida me parece mal Todo era diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal No hay nada más difícil que vivir Sufriendo en la espera de verte en ella El frío de mi cuerpo cuenta por ti Y no sé dónde está Y no sé dónde está Si no te hubieras ido, sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte en ella El río de mi cuerpo está por mí Y no sé dónde está Si no te hubieras visto Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal No era diferente cuando estabas Si queda diferente cuando estabas No hay nada más difícil que vivir sin mí Sufriendo en la espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde está Si no te hubieras visto Sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin mí Sintiendo en la espera de verte llegar Ahí quedó Eso es para aquellos que escucharon estas canciones Y la carta número tres Yo la espero como lo ves Y yo sé que no la amará Tu retrato me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde estés No, él no toma, hijo Vamos a cantar de acá los amigos Pero Vicente o Roberto Carlos Yo no puedo hacer las dos Tú me ayudas Tengo que olvidar Su amor Pues me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar Para qué seguir soñando A mí también me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda el alma me partió Y una herida me dejó Me dejó sin motivo Yo te quiero aconsejar Si me aceptas Si me aceptas Como amigo Y libre tu camino De otro amor Puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero ahora que le digo Pero ahora cómo le hago Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito Yo te invito Mi amigo Que compartas mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal Pague en ellas Aunque mal Pague en ellas Y que toque el mariachi Complacidos Vamos por partes Sí pues Vamos a cantar la tradicional Con la que Paquita Se fue hasta Mero arriba Otra Me saludas a la tuya No, ahí se llama la canción No, pues así se llama Como de agua Está dormidita Gracias ¿Cómo la quieres hija? Con Paquita Ok Ahí está Es que hace bastante tiempo Que no me la recordaba Con un lenguaje florido No te gustó, ¿verdad? Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Y es que lo que tú me hiciste Fue peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya Y sin hacer tanta bulla Me estás oyendo Me estás oyendo Un mendigo mandilón Malagradecido Costal de papas Y es que lo que tú me hiciste Fue peor que una mentada Mira que jugar conmigo Yo que tanto te adoraba Gracias Te agradezco tu cumplido Y sin hacer tanta bulla Te suplico que también Me saludes a la tuya A la tuya Ay que dos Quien sabe Y saludcita mi amor La quieren igualito O la hacemos salud Por tu amor Hoy nomás ando con Paquita Y tanto estiraño Que me sirven Que me sirven una copa Y muchas más Que me sirvan de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborrachado Si te cuentan Que me vieron muy borracho Curiosamente Gracias por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Y taré que por tu amor Me estoy matando Y sabrás Que por tus besos Me perdí Para Dios Y en lo adelante Y el amor No me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme de amor Andas más perdido Que los hijos de la llorona Que me sirven de una vez Pa' todo el año Que me pienso seriamente Emborrachado Si te cuentan Que me vieron muy borracho Orgullosamente Orgullosamente En vida estés por ti Porque yo tendré el valor De no negarlo Brindaré que por tu amor Me estoy matando Y sabrán Que por tus besos Me perdí Para Dios Para Dios En adelante Y el amor No me interesa Cantaré por todo el mundo Mi dolor Y mi tristeza Porque sé que de este golpe Ya no voy a levantarme Aunque yo no lo quisiera Voy a morirme De amor Eso es para los amigos de Guanajuato Para todos hay gustos Para el del pelo largo Este me gusta Para que se le gusten Las canciones de la época De los 95 La época del temblor Los rebeldes Del tri ¿No? ¿Si te suena el tri? ¿Has escuchado música del tri? ¿Si? ¿Si? ¿Te cantamos una nomas Un pedacito Para que la vayas chequeando? ¿Si? Para que recuerdes aquel tiempo De la época de la rebeldía Rebelde Yo sé que tú eres de RB de pa' acá Pero Si los papás a veces Nos inculcan la música De atrás Yo toda escucho música De las librerías Yo me quedé ¿Va a salir mi rey? Yeah El rono ha muerto Sacadito pa'l conejo Ella existió Como en un sueño Él es un poema Él es un poema Que el cuesta nunca escribió Y en la inmensidad Los dos tuvieron sus alas Para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como un son Ella es como la luna Ya la acabamos Ya la acabamos El rono ha muerto Sacadito pa'l conejo Hoy nomás el saxofón Ay papá Yeah Música 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 Ella es como un sol Ella es como la virgen Y en las noches de luna Llenas en el amor Y en la inmensidad Los dos unieron tus alas Para darle vida A esta triste canción de amor 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 Oh yeah Oh yeah Yeah El rock El rock no ha muerto Mira pero el amigo está bien feliz hijo Ese es Vamos a seguir Ricardo Vamos a cantar música un poquito más alegre Norteña Se puede decir que Norteña O ahorita hasta la cantamos por qué no Vámonos Vámonos mi rey Esto es para los amigos que están adentro en las carnitas Esto se llama La muerta La muerta Un corrido Real Señores Pido permiso Pa' cantar Este corrido Lo que le pasó a un roquero En la sierra En la sierra En la sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraya De Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven El troquero levantó Le preguntan Le preguntan Por su nombre Y qué rumbo llevaba Voy a ver a mi familia Que ella espera mi llegada Cuando pases por esas lomas Maneja con mucho cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Ves aquellas lucecitas Que se den y san allá Es el rancho de mis padres Que ahí me voy a bajar Acércate aquí a mi lado Para hacerte una caricia Cuando venga de regreso Te levanto de pasada A los tres o cuatro días El troquero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Música 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 Hace un año Hace un año en esta fecha En esas curvas chocó Se detuvo en aquel rancho Y bonito caminó Música 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 Ja con esta me despido Esta es una historia cierta Lo que le pasó a un troquero Que le dio raíz de una muerta Se me destroza el corazón en mil pedazos Estoy perdido como una pluma en el aire ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo? Y ya no tengo las caricias de mi madre